Oña Lidia. Siempre en movimiento como digo Lombarra. Siempre en movimiento aquí. Sí, porque nada menos es mis amigos. Les contesta a usted. Le están preguntando cómo sigue la sirena. Cuéntenos cómo le fue anoche aquí usted cuidando a la sirenita. ¿Qué nos cuenta? Me fue ruín. ¿Por qué le fue ruín? Porque no dormí. Nada se duerme aquí en el hospital. No, hombre, aquí no se duerme, no. Tal vez yo enroscarme un ratito y la sirenita. Alcanzame el pato. ¿Y qué es el pato usted? Nada de pipí. Esta niña cada cinco minutos está haciendo pipí, cree que ha dormido bastante. El miadero en otras palabras. El baño por tatia. La mica por tatia. Ajá. ¿Y qué otra razón no le dejó que conciliara el sueño? Pues sí, otra cosa es que estaba, bueno, como no dormí estuve a contestar y contestar a los mensajes. ¿Le preguntaba a la gente? Sí, por si le viste que como estaba yo le digo estaba bien. Pues una, una que tengo yo le dan cuenta que está bien, pero como son imaginantes. Son qué? Son más de 50 mil. Suscriptores. Sí. Son bastante. Sí, cabal. Uno más que atrás era. O sea que usted era, era este, ¿cómo se llama? Secretaria y enfermera la misma vez. Cabal. Le fue ruín entonces. No, no. No tiene sueño. No tiene sueño. Bien. El pobre pollo le va a tocar reír. ¿Ahora? Hoy le toca, ¿qué al pollo, don Ñely? ¿Qué le toca hacerle el pollo hoy para usted? Ah. El cambio, ¿cómo le dijiste? Ah, el relevo. ¿Relevo? Relevo. Lo va a relevar ahora porque mañana me toca a mí. Yo ahí que yo ahí dijo revelar. A revelar. A revelar. A relevar en la casa. A relevar. Relevar. Oye, pues que voy a alcanzar a mí, ¿y me voy a quedar yo acá? Y vos, sirena, ¿qué nos contás? ¿Cómo te ha ido? Ya sentí la diferencia ayer para hoy porque a gente te mira otra cara. Ya te mira más cara de sirena que ayer. En la mañana sentí un ardor profundo. Pero es lo mismo que tengo que tener así. Un ardor en la cortada ahí, en la herida, en la cirugía. Sí, en la cirugía. Pero me vinieron a poner una inyección y me dieron dos partidos. Y caminé un buen rato y me tuvo como una hora ahí sentada en la vida en una así. Porque el doctor dice que tengo que sentarme y caminar por lo que hace. Para que te vayan saliendo. Sí. Y como vos sos algo experto en eso, no mucho. No, mira que me asustaba. Rache. Rache. Ahí le hacía. ¿Ah? Le hacía así. Sí. Rachele. Rachele, rachele. Ya ves, va, que bueno, no necesitas pastillas para eso porque voy a, como que automáticamente ya. Ya quedé directo. Ya quedaste directo. Igual que el día de la celebración. Decir una cosa, Sirena. Yo me quedé con las dudas de día, del día de la celebración de la Wendy. ¿Te acordás, va? Sí, no me acuerdo. No te acordás. ¿No te acordás? ¿Qué dices? No, de que se tiraron dos pedos, tiraron. Y vos tenías cara de que vos habías sido. Ah. Decí la verdad. ¿Fuiste vos o no fuiste vos? Rache. Ya ves que le dije, Valide. Y usted no me creía que había sido. Ya no me creía, ya que se fija la suya. No, así es que la cara la delata esta mujer. Yo era, pero todos salían huyendo. Y a ver, ¿por qué, Boba? El olor que echaba. Pues sí, entonces ya te sacaron a caminar. Ya, casi una, fuimos al pasillo. Y tuve una hora aquí sentada. Me fueron a bañar al baño. Y este, tal vez primero yo mañana me den el alfa. Mañana, lunes. Mañana, lunes. Y si no, pues aquí me voy a estar. Está guardadita, de todos modos, va. De todos modos, aquí estoy segura también. Don Pollo me tiene el teléfono. Le voy a leer unos comentarios aquí. ¿Te acordás del video que grabamos ayer, va? Ajá. Este, alguna gente te está mandando ánimo. Juan, quiero ver, tiene 1100 en el comentario de este video. Te voy a leer unos poquitos, va, porque son bastantes. Vaya, dice Guile Vázquez, dice, gracias a Dios, Sirenita, Dios te bendiga. Y de tu recuperación ahora, cuidarse mucho, te queremos mucho. Gracias, Guile, gracias por estar pendiente de mí, de mi salud. Que Dios me la bendiga. Nubia Castro, dice, bendito Dios, todo salió bien, Sirenita. Dios me la sane pronto y me la guarde siempre. Gracias, Nubia, que Dios me la bendiga por estar pendiente de mí. Damaris Lavoy, dice, qué bueno, gracias a Dios que ya saliste de eso. Y que tenga una cuenta de recuperación con Dios siempre. Gracias, Damaris. Gracias por estar pendiente de mí. Dios me la bendiga, Damaris. Ani RR, te decía también, Vinenciones, Sirenita, gracias a Dios que ya pasó todo. Gracias, Ani. Dios me la bendiga. Tita Mendes, dice, Dios me la bendiga, ni a Gladys, fue una operación casi fatal, dice. Porque sí se complicó, ¿verdad? Sí, se complicó, pero aquí me tiene Dios, a mí también. A Elisa Cano, dice, gracias a Dios que todos salieron de la operación, que Diosita la siga protegiendo, señora Gladys. ¿Cómo le llamo? Elisa Cano. Gracias, Elisa, y también a Ana. ¿A quién, Ana? Allí dijiste una. Ah, una otra que te dio la ayuda. Dice Eduardo S. Buen día. Por eso me gusta tanto este versículo de Lucas 1.37 que dice, porque nada es imposible para Dios. Así es, Eduardo. Todo es la fe y la confianza, dejársela a Dios. Ana Lozano, dice, gracias a Dios que todo salió bien, Sirenita. El Señor fue el doctor que obró en ti, que el Señor te bendiga. Gracias, Ana. Yo sé que él ha obrado, Dios me la bendiga. Carmen Román, bendito sea Dios, Padre Celestial, que la Sirenita salió bien de su operación. Le deseo que se recupere pronto. Saluda Sirenita, que Dios me la bendiga por siempre. Carmen Román. Gracias, Carmen Román, que tengo ahorita. Y aquí está uno para el pollo, mira, Carmela Pérez se llama, y dice, que bello el pollo, que mejor, que mejor demuestra de cariño. Ahí está, ahí es cuando te das cuenta de quién en verdad te quiere, bendiciones, Sirenita. Gracias, mi amiga bella. A Norberto Rodríguez dice, ya la puse en oración, se lo pedí a mi Virgen de Guadalupe, dice Norberto Rodríguez. Gracias, Alberto. Gracias, todo que se pida con fe y llega al trono. Karina Orama, gracias a Dios, todo salió bien, mi Agladi. Gracias, Karin. Que Dios me la bendiga. Isela Martínez dice, Sirena, Dios te bendiga y cuídese después de la cirugía. Qué bueno que todo salió bien y te manda besitos. Gracias, yo también, Karina. Mirai Pérez dice, que tenga una pronta recuperación, gracias a Dios, todo salió bien, ahora cuidarse, no se ponga a hacer, el quehacer de la casa y no haga fuerzas. Ahora que el grupo y su familia le ayuden. Gracias, Karin. Y es la verdadera amistad y el verdadero amor. Así es. Gracias, Karin. Que Dios me la bendiga y pues ahí vamos a tener cocinando a la tía Lidia, a la tía Yane. A la tía Lidia. A Jonathan y Jonathan van a hacer tortillas para nosotros. A la tía Lidia, mamá. Va niña tía Lidia. Va niña tía Lidia. Dormiendo está la mía tía Lidia. Linda Reyes dice, gloria a Dios, la sangre de Cristo tiene poder. Gloria a Dios. Naomi Alvarado dice, Dios la bendiga, Sirenita. Gracias. Maybel Griselda Belloso dice, gracias a Dios, todo salió bien, mucha dieta, cuídense mucho y que Dios la bendiga. Gracias, Gisela. Elizabeth García dice, mamita linda, como quisiera estar ahí para ayudarle. Me da mucho gusto verla y échale muchas ganas. Mamita, gracias a Dios, todo salió bien. Gracias, Jonathan, por mantenerlos al tanto con todo. Saludos al podio, a la Lidia. Que Dios la bendiga mucho. Gracias, amiga. Gracias. Gracias, como ella. Se llama Elizabeth García, se llama. Gracias, Elizabeth García. Elizabeth García, gracias a mi amiga. Un día va a venir aquí a El Salvador a conocerla. A Cris Herrera dice, hola, Jonathan, me da mucho gusto que todo salió bien. Muchas gracias a Dios y saludos a su esposa, al tío Poncho y a Don Barra. Saludos de los de Ángeles, California. Gracias, Cris. Vaya, entonces, como te digo, son bastantes los comentarios, ¿verdad? Y todos, todos ahí apoyándote, este, todos, todos ahí apoyándote, que te recuperes pronto, que te mejores. Y bastante te recomendaban de que no te vayas a meter a la cocina hasta como a los dos o tres meses. Bueno, tres meses decían por ahí, porque, porque después, después puede tener una complicación o algo. Pero bueno, el doctor va a decir lo mejor, él tendrá que saber más o menos cuánto. Este, y con respecto a la dieta, ¿vas a hacer dieta vos o cómo pensabas cuando te recuperes ya a seguir la vida normal? Sí, voy a hacer dieta porque es para mi salud. Por ejemplo, ahorita, imagínate, me vienen a ofrecer de pupusa, de todo tipo de comida. ¿Hasta pupusa te ofrecen? Sí. Pero no. Te ven la cara de lloros. Pero no, este, yo lo que estoy haciendo es atolitos simples, porque, supuestamente, tomar cosas dulces fue pura en las heridas. Entonces me las estoy tomando simples, señorcito. Y también, este, solo whisky, zanahoria, ayote y platanito así que pido, pero de ahí nada, nada. ¿Sangochado, frito? Sí, porque aquí traen pollo, traen de todo, que traen aquí, y mujeres de todo. Pero por salir luego y salir bien recuperadito. Mejor, ya empezaste la dieta, entonces. Ya empecé la dieta. ¿Cuestaba, pero? Cuesta, pero imagínate, si llega una meta, la cumple uno. Qué vale. Bueno, entonces, un saludo ahí y en resumen, ya te, como te digo, ya te ves diferente como te veías ayer, o sea que poco a poco ya la recuperación ya se va anotando. Sí, solo darle la gracia a todos mis suscriptores. Dios me bendiga a cada uno por estar pendiente de mí. Por las oraciones también. Por las oraciones, pues, porque yo confía en Dios. Yo me entregué a Dios antes de la operación porque dije yo, porque habemos personas que aunque estemos ya en la angustia de la muerte, pues ni siquiera eso queremos. Y yo, pues, yo, Dios siempre ha puesto ángeles en mi camino. La que me iba a operar con el doctor era cristiana. Y llegó donde a mí y me dijo que quería hacer una oración. Y que si yo en ese momento, pues, me entregaba a Cristo, que ella estaba dispuesta. Y yo no lo pensé dos veces. Yo dije, pues, esta es mi oportunidad. Dios sabe por qué estoy llegando a esta situación. Y créanme lo que para mí va a ser un orgullo, un honor. El hecho que ya no voy a andar haciendo cosas mundanas, pero yo sé que ustedes me van a seguir siempre porque hay bastantes cristianos. Y más bien, pues, esto ha sido obra de Dios. Y pues ya no voy a cantar canciones, sino que voy a cantarle alabanzas a Dios. Y voy a hacer, pues, tal vez muchas cosas que tal vez nunca las he hecho y Dios poco a poco me las va a ir mostrando. Vaya. Bueno, entonces, ya mañana, primero Dios, salí ya de, te van a dar la alta, ¿verdad? Sí, primeramente. Y a recuperarte ya en casa y después que ya te sientas mejor, vas a regresar a la tuya y a ver qué hacemos por allá. Sí, el doctor me ha dicho que me va a tener en control. Ajá, te va a estar, sí, viendo. Porque me ha dejado esta sonda, esta cosa. Y eso cuando te lo van a quitar, ¿no te ha dicho? No sé. Quizás cuando te quiten las puntadas. Bueno, sabiendo. Ah, me ha puesto esto que dice que lo tengo que tener con cuidado porque se me llega a soltar. Es el peligro también, pero con cuidado lo cuido. Bueno, pues, Sirena, entonces ahí vamos a tener a las personas que están ahí pendientes al tanto. Ya se ve, como te digo, la mejoría de ayer para hoy. Ajá, y no he contestado ni un mensaje porque me hace daño mucho hablar y yo siento que me duele el estómago y agarro aire y todo. Me agarro bolina. Todavía la anestesia como aquí todavía. Todavía tú tienes más para allá que para acá. Sí. Ajá. Y como fíjate que los que me están poniendo para el dolor me están dando amo. Me están dando mucha, ¿cómo se llama? Este... Como amoctosilina. Amoctosilina. Antibiótico. Antibiótico. Amoxicilina, ¿qué querés decir? Amoxicilina. Ajá, amoctosilina. Ajá, ajá, ajá. No, pero ellas ya saben, pues ellas ya mi idioma ya me lo pueden. Ay, quiero contarles que hoy dos amigas de aquí, del Salvador, de aquí de San Salvador, en el centro, me siguen en los videos, dicen. Y no sé cómo vieron el video donde dicen que estaba aquí en el Hospital Batista. Y cuando abrieron la puerta y me dicen, ¿usted no me conoce? Pero yo sí la conozco. Pues Dios me mandó dos ángeles y viera que yo me sentí tan feliz. Dije yo, no tengo a mi madre, pero Dios me está poniendo mucha gente que me quiere. Y créeme lo que me rodaron las lágrimas porque hoy chillona. Pero sí, pues en estos momentos una madre hace falta. Y créeme lo que me rodaron las lágrimas, pero uno me traía unas pantumplas, camisón, jabón. Y yo pues que no me trajeran nada, ¿verdad? Pero yo me siento bien con que me vengan a visitar y ya se fueron. Y oye, ¿qué no? Que van a venir otros en el altar. Y vieras que feliz me siento, pues, porque estas son cosas, obras de Dios, no de nadie más. Porque no me deja desamparada, no me deja sola. Qué bueno. Bueno, pues, sirenita. Pero, como decís, vos no tenés a tu madre, pero tenés a la... A la tía Lidia. Pensó que iba a decir la bestia, pero no, fíjese. Tía Lidia. Bueno, pues, tía Lidia, entonces usted ya va para la casa a descansar, ¿verdad? Sí. O se quiere quedar hoy también. Si no hubiera venido el pollo, ¿te acuerdas? Bueno, pues, niña Lidia. ¿Cuál es el número del WhatsApp del pollo? Porque quieren estar preguntando aquí. Ah, como vos no tenés tu celular, dé ese número de un pollo, cualquier cosa. También la haría todo, ¿verdad? ¿Ah? No, solo el número. El número, sí. Mi número es 70678131, que es el de WhatsApp, el mío. Ahí le pueden preguntar cualquier cosa. Allí, sí. Porque el teléfono de Gladys no está aquí. Lo dejó en la casa, pero no está lo respondiendo. Y hay bastante gente que le están preguntando, ¿verdad? Pero ella no tiene su celular aquí ahorita. Casi dos mil mensajes tienen, pero como... Pues sí, cabrón. Como dicen en privado, al teléfono de cada quien. Cabrón. Pero me van a liberar la vida, ¿verdad? Ahí se lo contesta, ahí van a llegar mi voz en el teléfono. Ahí está. De la secretaria. Papo ni al líder, nos vemos. Ya va a terminar, ¿sí?